¿Qué ha oído Racita? Espero que se le están pasando muy bien y pues en esta ocasión algo llamó mi atención en estos días que hay una imagen que me enviaron bueno y varios amigos que han dicho oye, ¿es cierto esto? sobre una moto, la moto, la Beto, Betonder como sabemos se descontinuó ya hace varios años es un modelo ya descontinuado pero me dijeron oye que va a salir una Beto, una Betonder nueva no creo, si es una Betonder que es motor, igual motor en B pero es 300 ahora entonces no creo ahora porque no hay nada en la página oficial de Beto no había, no hay nada de información sobre eso entonces me mandaron ahí un link de una de una, es una imagen de Facebook que anda circulando y supuestamente es como que oficial de la página de Bento pero no sé, digo, no sé, no creo, no creo, hasta ahorita no hay nada de información como les digo entonces pues me puse ahí a investigar un poco pero pues no encontré nada, la verdad no, me metí en la página oficial de Bento no, nada, no encontré la verdad, no hay información y pues estuve ahí buscando en Facebook más comentarios de eso y varias personas me dicen, no, yo ya hablé a, ahí ya les envió un correo a los de Bento y no, me respondieron que no que era, que no era cierto que no sé qué pero hay otras personas que dicen que sí que sí, les dijeron que sí, que no sé qué incluso hay una imagen donde sale que es como que no sé si sea cierto pero se ve que es de una página de Bento, Bento USA o Bento USA o sea de Estados Unidos y ahí le responden los de Bento de Estados Unidos le responden que sí, o sea que sí que según sí, sí va a llegar pero no sé y unos dicen que noviembre o que hasta pasando el año no sé hay muchas cosas que no, no sé y estuve investigando un poco pero realmente no me he enfocado de lleno a ver qué rollo con eso porque apenas hace dos, tres días pasó eso y me enviaron esta imagen y pues ahí les voy a poner la imagen ahí como ven ahí la imagen se las voy a poner en sí la moto se ve prácticamente igual cambian, yo creo que nada más los colores pero hay unos colores que creo que sí estaban ya desde antes sí, eso que sí y como saben el color cúrpuro me encanta esa moto en color cúrpuro está muy bonita pero todo es igual no sé ahí lo veo algo raro porque todo es igual yo pienso que si van a renovar una moto van a lanzar una moto de otra vez de A Bento u otra moto con el mismo nombre no sé pienso que va a cambiar no creo que sea igual bueno en mi caso yo pensaría bueno si voy a lanzar un nuevo producto pues lo voy a renovar un poco ¿verdad? pero bueno tal vez como es moto tipo clásica entonces pues bueno a la gente le gustó mucho esa moto y bueno otra cosa que vi es que para el diesel trae 300 centímetros cúbicos y se trae a la anterior era 250 350 más entonces bueno ahí dices bueno está bien dice velocidad máxima 140 kilómetros por hora entonces pues bueno es algo interesante 30 kilómetros 30 kilómetros por litro se me hace un poco pues si exagerado yo pienso que va a dar menos yo creo que la 250 menos de 30 mucho menos entonces dice que es de 6 velocidades y bueno ahorita muchas motos en la actualidad ya trae 6 velocidades pero no sé no sé y trae 25 caballos la anterior no recuerdo cuántos traía pero tenía mucho menos de 25 caballos entonces bueno a lo que vi a lo que trae se oye muy bien o sea la verdad se oye muy bien una moto es una moto bonita porque la verdad es muy bonita porque esta es una como copia de Harley creo que la a la Fast Boy creo no estoy seguro pero si la verdad es una moto muy bonita la Victor VTU es muy bonita y no se diga su hermana la Colt está más bonita me encanta más la Colt por detalles ahí ya es de gusto para mí lo personal me gusta más los rines de la Colt y cómo se va a engenerar la Colt pero realmente son la misma moto vaya nomás cambian varias cosas accesorios pero bueno lo que les digo es de que en si la moto está muy bonita la moto o sea es una buena opción a lo que trae y sobre todo que en esa imagen dice el precio es algo como que no sé hay algo como que no lo sé Rick pero dice 56 mil 900 algo así como casi 57 mil pesos o prácticamente 57 mil pesos entonces a mí se me hace algo económica para las prestaciones que tiene se me hace algo económica porque pues ahí ya vemos muchas mortálicas muchísimo más caras que eso pero bueno entonces no sé por lo que trae la moto se me hace bien se me hace bien el precio pero no sé no he comprobado la verdad esto si alguien me puede ayudar y sabe tiene información sobre esto de esta moto que va a salir ahí díganme ahí en los comentarios pero hasta lo que yo sé no hay nada de información todas las imágenes que he visto pues como que no sé siento que no son legítimas pero bueno ahí ustedes díganme si tienen ahí información de esta moto que la verdad sería algo muy muy bien que renovaran esta moto porque la verdad a mí me encantaba esa moto nunca tuve la oportunidad de comprar una pero si sale una nueva yo creo que si me voy a entrar a comprarla así como está así como está como está en la foto que está casi igual y casi idéntica a la anterior a la primera que salió pero bueno pues ahí ustedes díganme en los comentarios que les parece esta moto según los rumores que dicen que van a salir que no sé digo no estoy seguro pero bueno ahí comentenme ustedes a ver que les parece y ahí díganme si a ustedes también les gusta esa moto si les gustó mucho esa moto no bueno a los que les gustan las motos tipo chopper o estilo no sé no sé cómo se llama a mí me gusta mucho ese tipo de moto pero bueno ahí comentenme a ver que les parece y pues ahí nos vemos la próxima racita ya saben cuídense suscríbanse al canal y todo ese rollo para más contenido ahí nos vemos racita saludos y ¡Gracias!